Todos vamos a extrañar a Lance Reddy que el actor comenzó su carrera en la década de los 90 con papeles menores en producciones como The Nanny una serie muy popular protagonizada por Fran Drescher. Pero después de la pantalla chica tuvo su gran salto al cine quien tras una gran trayectoria cinematográfica nos hizo disfrutar de su actuación y carisma en grandes producciones tales como John Wick su trabajo secundario en películas incluye One Night in Miami Godzilla verso Kong y la nueva versión. White Men canta pesar de su intensidad característica, Reddy también mostró un lado más ligero como estrella invitada en la comedia de situación John Sheldon y el programa de sketches Kean Pele también participó en la cuarta película de John Wick que se estrenara en los cines el próximo fin de semana y en grandes series además de las ya mencionadas tales como Reddy trabajó casi sin parar después, con un papel memorable en Lost. Y personaje regulares en la serie de ciencia ficción The Fox Fringe Boss de Amazon y, más recientemente la versión de Netflix de Resident Evil lo introdujo a un nuevo tipo de fama a todos nos quedara el recuerdo y el placer de seguir disfrutando de su trabajo aunque ya no se encuentre entre nosotros. Ben Stiller fue uno de los primeros famosos en despedirlo con una emotiva dedicatoria en Twitter donde confesó que lo conoció porque trabajó junto a su madre Anne Meara era un actor increíble y cautivador aseguró y añadió era exquisito en todo lo que hacía. Gracias por ver el video.